Solo Me sentí solo Solo me sentía y lloraba por ti Todo te lo daba y no te hice feliz Solo Me sentí solo Solo me sentía y lloraba por ti Todo te lo daba y no te hice feliz O tal vez tú te acuerdas de mí De lo que yo sufrí por ti Te lloré, lágrima bebi Yo te lloré, lágrima bebi Me sacrifiqué y no me valoraste Solo me usaste Cuando quisiste jugaste En mí no pensaste Yo siempre ahí pa' ti Yo siempre ahí pa' ti Solo Me sentí solo 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 me sentía y lloraba por ti Todo te lo daba y no te hice feliz Solo Me sentí solo Solo me sentía y lloraba por ti Todo te lo daba y no te hice feliz Ese amor que por ti sentía Me llevó a pensar solo en ti Y tú por egoísta no pensabas en mí Como un imán solo jalabas pa' ti Cuando te conocí tú no eras así No sé lo que pasó, como todo cambió Es mágico, cómico, drama y horror Es mágico, cómico, drama y horror Y ahora pienso Que fui yo el que te lo permití Que conmigo fueras así Que destruyeras una parte de mí Me detuviste Sin darte cuenta tú lo hiciste Si te alegras saber ya me recuperé Ya no vuelvo a ser el mismo de ayer Solo No me siento solo si lo tengo a él Todo yo lo tengo si lo tengo a él Ya no estoy solo Gracias a Dios yo me valore No necesito que nadie me ame Si solo él, si solo yo Eso es suficiente pa' ser feliz Tengo que primero valorarme a mí Ya yo maduré y te perdoné De lo que tú y yo fuimos ayer Yo me valore, yo me valore Yo me valore, yo me valore Yo me valore, yo me valore Ya no vuelvo a ser el mismo de ayer El mismo de ayer, el mismo de ayer Si él me ama Si yo me amo Solo No me siento solo si lo tengo a él Todo yo lo tengo si lo tengo a él A veces no nos valoramos Y queremos que otros lo hagan Caemos en una relación tóxica Que si no se valora uno mismo ¿Cómo vamos a valorar a otro? Tenemos que tener amor propio Amar la vida y valorarla No dejar que otros nos tranquen en una vida infeliz Nuestra felicidad no depende de otros Depende de nosotros mismos De valorar la vida que Dios nos ha dado Bendiciones Y esto fue J.K.L. Andrés Avila Música Música Gracias por ver el video.